Hola, hola gente, ¿cómo andan? Espero que estén bien, por acá todo bien. Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de este Resident Evil 7, bienvenidos al capítulo número 8 para ser exactos y vamos a seguir como siempre en el lugar donde lo dejamos. Antes que nada, gracias por acompañarme en esta serie, en esta gran aventura que es Resident Evil 7 que como vemos es un juegazo total, así que simplemente gracias por acompañarme. Vamos a seguir, exactamente donde lo habíamos dejado. Ya tenemos el lanzallamas, así que vamos a ponerlo en uso. Bueno, porque habíamos venido, tenemos que ir, si no me equivoco, a la sala de Star que tenemos para abrir. Uff, a ver. No, por acá ya habíamos venido. Quiero ver algo del mapa. Quiero ver algo en la parte de entrada, que si mal no recuerdo había una puerta. Que era esa que está ahí. Quiero ver a dónde llega. Ah, es lo mismo. A la sala de Star. Ok. O sea, tenés que empezar a usar el lanzallamas acá me parece. Si. Un poco más. Ahora sí. Combustible sólido. Uff. ¿Cómo hacemos para llegar hasta ahí? A ver si... Si vamos agachados. No. No, no, no. Uff. Eso dolió, bueno. Bueno. Ok. Nos queda otra que ir por el lugar donde íbamos a ir originalmente. Pero bueno, quería cancelar ese camino y ya... Ya saber para dónde iba. Entonces... Por acá. Ah, ok. Acá sí le podemos dar. Ja. Un poco más. Un poco más. Ahí va. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo te explico que tenemos que ir por ahí abajo? No me hace ninguna gracia. Moneda antigua. Ok. Estamos bastante más cerca de desbloquear una de las nuevas armas con una moneda más. Sótano. ¿Ethan? ¿Quién nos habló? ¡Ah! ¡Caso que me pegué! ¡Por Dios! Sos vos. ¿Por qué nos dice? ¿Eh? ¿Qué carajo apareció este? A ver. Es mejor se pone esto, eh. Estatua de piedra. Ok. Me la llevo. Nada más. Nada más. Ahí acá. Sí. Parece que no hay nada más. Bueno. Nos vamos. Vamos. Hola. Vamos a romperlo. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver dónde vamos a usar esto. No. Carajo. 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 Vamos rápido. ¿Dónde está la vieja esta? Dios ¿Se abrió la puerta? Oh, oh Chao, vámonos Cerrate, cerrate, cerrate Uff, ok Vamos a grabar rápido Bueno, vamos a ver si podemos poner esa pieza Pero bueno, esté la vieja loca Ah, ok, es el que usó Mía Ahí va Bueno, con esto podemos cruzar del otro lado Si mal no recuerdo Mía habíamos cruzado por ahí, ¿no? Si Si Si, si, si Un poco de falta Que nos coman los bichos Mmm, estas llaves no las tengo ya, lo digo Ah, mirá Bueno, a ver Tenemos Esta puerta ¿Qué dice acá? Zoe Has intentado colarte en la segunda planta otra vez, ¿verdad? Te creas que no me iba a dar cuenta Incluso después de lo que le ha pasado a Evelyn Tú sigues con lo de ese medicamento extraño ¿Qué pretendes hacer con mi altar? Más te vale no poner tus manos asquerosas en él Nadie toca mi altar sagrado ¿Ustedes crees que tu padre y yo somos idiotas, niñata, mimada y patética? Ojalá no hubieras nacido Además de ser patética, sigues monos Menospreciando a tus padres Encima intentas escapar de tu hogar Después de todo lo que hemos hecho por ti Patética, patética, patética ¿Cómo te pillé tocando mi altar? Voy a arrancarte el corazón para hacerlo asado en la cazuela Ah, bueno, se llaman barobro Bueno, esta llave del cuervo no la tenemos Ok No nos queda otra que venir por acá abajo Ah, acá fue donde agarraron a... A mía Usar Vamos a usar lo que todavía no usamos nunca Ok Manivela Bien, agarramos la manivela Fundamental eso, ¿no? Para seguir avanzando Ok, acá no hay nada más No sé por qué tengo la sensación de que me aparece la vieja en la cara en cualquier momento Carajo Carajo Chau Dios Bueno, vamos a ver Sí Con la manivela podemos sacar algo de acá Ok Parece que nos comunica las dos partes Está bien, está bien, está bien ¿Nos llevamos la manivela? Sí, nos llevamos la manivela Bueno, por lo tanto No nos queda otra que Que volver sobre nuestros pasos Qué carajo Acá no hay nada No carajo Es una motosierra la vieja La puta madre No te puedo creer Me falta motosierra otra vez Igual que la vieja no nos joda Porque puedo prender fuego Puedo caer escopetazos Las cosas que vamos a hacer ahora Ah, se fue, ¿eh? Bici Carajo Bueno, espero que no venga por acá Vamos a agitarle al ahí, espero Ahí va Ahí va Yo escucho a la vieja Que no parió Che, no tengo más cartuchos No Esto es un pequeño detalle A ver A ver En la sala, no pasó nada ¿Qué tenemos? Municiones, lanzallamas Ahí viene La vieja está por ahí, ¿eh? Carajo Ah, ¿qué más? ¿Qué hay acá? Una llave Una llave Llave del cuervo Bien, bien Muy bien Muy bien, amigos ¿Qué es esto? Moneda, tío Uh, no tengo más lugar Uh, qué carajo A ver si puedo fusionar algo No creo Combinar Conector Ah, mirá Me dio lanzallamas Miren ahí Voy a hacer otra Ahí va Bien, me gustó Perfecto Estamos, ¿no? Nada más Vamos, vamos, amigos Ah, otra llave más Tenemos la del cuervo Bueno, bien, bien Vieja Maníaca Voy por acá Está bien, no importa F*** F*** Tengo unas ganas De prenderla a fuego Y ni les cuento No, no me dio la vieja Aracate No No Ahí está Vení Vieja El orto Parcate Esa Ahora Chao Uff Bueno, sí, vamos a ver si Ya vamos a usar la llave del cuervo A ver a dónde nos lleva Supuestamente al otro piso de la casa De esta casa Si no me equivoco A ver, creo que era así, ¿no? La casa vieja Sí, este piso está todo cerrado Hay que saltar Será lo de Lo de la carta que leí F*** Me Sigue 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 Ah, sí, muerta la vieja Y acá, hija de puta Acabamos de sacar un trofeo, me parece que logramos que se haya corriendo Ah, qué vieja hija de mil puta Qué hija de puta, bueno, por lo menos la hicimos Ahí, fucking mosca Vamos a ver si podemos ir a la... A poner las monedas que nos faltan, a ver si nos dan el arma nuevo Eso estaba para atrás, así que está acá nomás Cruzando el puentecito a esta casa vieja No se hace de día ni por puta, ¿no? Que nos parió Acá está, este es el lugar seguro que la verdad que más cosas vi, ¿no? Que más cosas hay Bastante bueno A ver Necesito Estas monedas Y justo quedan dos, ahí va Una Dos Bueno A ver, chicos Arma nueva A ver Qué onda Epa Dos slots de Koopa Pinta heavy A ver si... Ah, está muy buena Está muy buena esta arma Está muy buena esta arma Me encantó Debe pegar muy bien, ¿eh? Debe pegar muy bien ¿Sabes qué vamos a hacer? La vamos a guardar Para momentos Complicados A ver, no creo que tenga muchas balas, ¿no? Una sola tengo A ver A ver si tengo en el stage Sí, acá tengo A ver Bueno, tenemos tres Ok Vamos a dejar acá Está bien, está bien, así Más o menos organizamos el espacio Nos vamos con esto Ok Bueno, a ver Patio Patio En la casa antigua no tenía la llave, ¿no? ¿De cuervo? No, está la de la víbora Serpiente ¿Qué es esa llave que es común? Sala de trofeos Hay una llave que no identifico bien qué es Pero de cuervo no es A ver Vamos al B1 No, serpiente Serpiente Ok Ok No hay el cuervo ahí Sigue lloviendo El clima no nos ayuda Una ambientación Inmejorable para un recientir La verdad que Es impresionante cada minuto este juego Aparte, uno es como que se cuelga A mí me encanta acomodar La caja, ¿no? Acomodar todas nuestras provisiones Acomodar las cosas que vamos a llevar Está bueno tomarse esos ratitos En este tipo de juegos Que no es todo, ¿no? Tiros o acción pura Sino que Tiene otros componentes Está muy zarpado La verdad que Ah, muy contentos con este Retorno a la supervivencia de horror De la saga Bueno, acá está Carajo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muy buena esta parte, dios. Están en el juego, esas moscas de mierda. Esto no estaría bien, ¿eh? Esto no estaría bien, ¿eh? Moridite, vieja, moridite. Al fin. Carajo, ¿cómo no acá? Uff. Dios, impresionante esa parte. Que mierda. Uff. No, no, chicos, esto fue espectacular. Batalla. Nosotros tirados en un pozo la vieja acá arriba con esas putas moscas. No, fue impresionante. No, 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 ya. Impresionante. No, no tengo palabras ya para este juego. Bueno, vamos a dejar acá. Vamos a dejar... Es justo acá donde vamos a abrir con la llave cuervo. Así que vamos a abrir y vamos a grabar. Al fin abrimos esta puerta. Al fin abrimos esta puerta. No, no, no. No, no. Carajo. ¿Qué es esto? ¿Esa puerta está abierta? No, no. Este juego te vuelve loco. Jajaja. Ay, Dios. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Acerca del suelo de series. Los siguientes elementos sirven para sintetizar el suelo. Nervio craneal de una serie D. Nervio periférico de una serie D. Ok, pero no agarro nada. Queda ahí. Fuuuh. No, no. Me quiere matar de un paro cardiaco. A ver. Soy de nuevo. Si. Si. Sí. Dime. 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 Vamos a tener que ir a la segunda planta Dios Bueno Ahora sí Vamos a dejar acá Ya después subimos a la segunda planta A ver qué sorpresa nos depara Pero la verdad que este capítulo fue Excelente, es muy intenso Es impresionante lo que es Resident Evil 7 Cuántos años sin ver una joyita así De los amigos de Capcom Espero que se despierten y sigan así Nos traigan Devil May Cry Más Resident Evil así Etcétera, etcétera Bueno Por favor no se olviden de compartir el video Que me ayuda un montón O suscribirse Que me ayuda un montón Para poder seguir mejorando todo el contenido Que voy subiendo Bueno, nos vemos en el capítulo Número ya perdí la cuenta No sé si 8 o 9 Y bueno Nada más Como digo siempre A seguir disfrutando de los videojuegos Adiós a todos Adiós a todos Gracias por ver el video.